No hay matado gente, porque así se le dirá Quise pensar que ni aprecio, quise mi beso a valía Juan Marta era herido y temido del gobierno Si no lo haces y te mirarán, es como si fuera veneno Juan Marta era herida y llora y se lo deseará Si no lo haces y te mirarán, es como si fuera veneno Si no lo haces y te mirarán, es como si fuera veneno Si no lo haces y te mirarán, es como si fuera veneno Esta noche con la luna y mañana con el sol Si no lo haces y te mirarán, es como si fuera veneno Si no lo haces y te mirarán, es como si fuera veneno La noche con la luna y mañana con el sol